¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Parece ser que Rebel Day está a punto de recibir una visita infernal. Y es que después de que los fans y la propia Kierna Shipka expresaran sus deseos por ver a Sabrina Spellman en dicha serie, se acaba de confirmar que eso será posible en la temporada 6. Por eso ya presentamos que Kierna Shipka confirma su crossover en Rebel Day para la sexta temporada. A pesar de que las escalofriantes aventuras de Sabrina se cancelaron el año pasado, Sabrina Spellman regresará. Y lo más emocionante es que lo hará de la mano de Rebel Day. Pero cuidado que aquí viene un spoiler. En el final de la temporada 5 de Rebel Day, vemos que Archie, Betty, Verónica y Joget se enfrentan a una amenaza sobrenatural. Afortunadamente, un experto en todo lo relacionado con la brujería está de camino a la ciudad. De hecho, fue el showrunner de ambas series, Roberto Aguirre, quien confirmó la noticia recurriendo a su cuenta de Instagram para compartir una foto de él junto a Madeline Page y Kierna Shipka. Además de ofrecer un comunicado a Entertainment Weekly, reconociendo que tras mucho tiempo de planear un crossover, este por fin estaba sucediendo. Y será un episodio que no decepcionará. Hemos estado hablando de que Sabrina visite Rebel Day desde la temporada 1, por lo que es emocionante que esto finalmente esté sucediendo. Como parte de nuestro evento especial Rebel Day, también es perfecto que ella se presente para ayudar a Sherry Blossom durante un momento de mayor necesidad. Todos en el set perdieron la cabeza. Creo que los fanáticos también lo harán. Es realmente divertido y especial, aseguró Roberto. Aunque Kierna también celebró la noticia compartiendo en su respectiva cuenta de Instagram una foto de ella detrás de cámaras y sentada en una silla de Hollywood que decía Sabrina Spellman Rebel Day. Y también se sabe que su aparición especial llegará en el cuarto episodio, titulado La Hora de las Brujas, en donde Sherry está realizando un peligroso hechizo, uno que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para un miembro querido de la familia Blossom. Pero afortunadamente está recibiendo una ayuda muy necesaria de la icónica Sabrina Spellman. Aunque también cabe destacar que fue en una entrevista para Entertainment Tonight donde Aguirre admitió que siempre han estado trabajando en poder hacer crossovers entre sus series. Les diré que hemos tenido muchas conversaciones sobre cómo encontrar una manera de traer personajes de Katie Keen y Sabrina a Rebel Day, dijo Roberto en febrero. Así que ya es un hecho de que Kierna Shipka aparecerá en Rebel Day. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.